En la celebración del Día Internacional de la Familia, el municipio a través del Centro de Atención Familiar y en colaboración con GASCO y la Asociación Nacional Pro Superación Personal, realizaron una masiva actividad en el Teatro Municipal de Maipú. Cientos de mujeres, desde muy temprano, se prepararon para recibir a Eli de caso, que compartiría su experiencia personal y de superación. Fantástico, maravilloso, estoy demasiado agradecida. Es como haber estado siempre juntas, eso me pasa. Hay un cariño gigantesco, hemos aprendido muchas cosas juntas, hemos envejecido, estoy muy contenta. Luego de la charla motivacional, la otra conductora invitó a tres mujeres quienes compartieron su proceso de superación ante una audiencia de maipusinas que participó activamente de la jornada. Es como la ídola de las mujeres de las dueñas de casa. Es una savia dentro de la superación personal. Me parece maravilloso porque podemos levantar a muchas, quizás están en el mismo caso que nosotros, pero podemos con nuestro testimonio decir que sí se puede. La actividad finalizó con el sorteo de premios que GASCO entregó a las presentes, además de baile y mucha energía positiva que las asistentes se llevaron a sus hogares. La actividad finalizó con el sorteo de premios que se llevaron a sus hogares. La actividad finalizó con la actividad finalizó con la actividad finalizó con la actividad